Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Mancer, el jefe de gobierno, inauguró la Feria del Empleo en el Palacio de los Deportes. En esta edición, más de 130 empresas y 14 instituciones ofertarán alrededor de 15 mil vacantes. Y escuche usted, por primera vez se ofrecerá la modalidad de contratación inmediata. O sea, si a usted le gusta al personal de recursos humanos que está ahí en la feria y le dicen te contrato aquí, igual le agarra chamba ahorita mismo. Mancera calificó como un signo importante que fue enero, que enero y febrero aumentaron cuando menos en 22 mil personas los registros de contratación aquí en la Ciudad de México.